Música Hola que tal, soy Leo Flores de Homeless nosotros en Copa Argentina ganamos medalla de oro con una goce con una goce que tiene tuna, pepina y picante, quizá en el Himalaya la pueden conseguir acá en Hornera o nos escriben en Homeless y quedan pocos litros de estas Hola, yo soy Nico de Cerveza Dackel de acá de La Plata estamos muy contentos porque sacamos este año un oro con la Iris Red Ale en la Copa Argentina y un oro con la Iris Stout en la South Deer Cup, así que estamos más que felices cualquier cosa si las quieren adquirir pueden entrar en cervezadackel.com.ar o seguirnos en nuestras redes en Cerveza Dackel en Instagram Hola que tal, soy Facundo de Orilla Virra de Cerveceros de Orizo y estamos acá en la Hornera presentando nuestra cachetazo de Mammoth una Belgian Darkstown Ale que nada, tuvimos la oportunidad de ganar en la Copa Argentina una medalla de plata así que nada, los invitamos a que pasen acá por los hornos que la pueden encontrar en una latita hermosa Música Bueno, buenas noches a todos, estamos acá con una alegría enorme nos invitaron Juli y Roa de Madre Tierra a festejar todas las birras ganadoras de medalla en la Copa Argentina de Cervezas tuvimos la suerte nosotros de ganar una plata con la Barley Wine, con la English Barley Wine una birra que ya tiene año y medio de guarda nos pueden seguir en las redes en arroba kim cerveza y bueno, a todos los ganadores de medallas mis felicitaciones por hacer birra tan increíble en la ciudad así que bueno, abrazo a todos Bueno, mi nombre es Leo de Barfus y estamos acá en la Hornera festejando porque tuvimos la fortuna de ganar una medalla de bronce con la IPA Texas con la Crazy Hop, la Pale Ale también otro bronce y un oro con la Golden así que súper contentos de estos reconocimientos y de estar todavía firmes en la movida cervecera platense Salud por toda la cervecería platense, por la Hornera IPA Texas Rangers Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Madre Tierra estamos acá en la Hornera y acá Juli nos va a presentar la Sesión IPA Bueno, buenas noches a todos acá estamos presentando la Sesión IPA de Madre Tierra sacamos medalla de plata en la Copa Argentina en este 2024 así que súper contentos festejando nuestra medalla y obviamente acompañados con las cervecerías de La Plata que también han obtenido medallas Nuestra birrita la pueden conseguir acá en la Hornera en el barrio de Los Hornos, en La Plata en cervecerías y despachos de acá de la ciudad de La Plata también que lo pueden buscar en Instagram cerveza artesanal Madre Tierra y nos escriben y así se consigue ¡Gracias!